Un arroba, mi hijita, para ir a que lo baile. Estas son los postres, todos sonidos, para que lo baile, para mi suerte. Cuando mire tus ojos, llenos de imagen. ¡Y que se han muerto! ¡Aplausos! ¡No se oye, no se oye! Llegaron de paz el alma al tocarme tus manos. Después me sonreíste y te envolviste en mi destino. Con tu luz devolviste el asomplado a mi celoso envío. Y con amor convertí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aunque me he equivocado, tú siempre has sido. Dije el apoyo a soportar. A desaparecer, Juanita, Marta, 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 Marta. ¡Ajumil! ¡Eso! Y el amor que trajiste hoy ha florecido. Junto a los sueños. Que siempre protegimos con ilusión para no perdernos. Y ahora Dios te bendice y para siempre unir nuestros caminos. Y por amor juramos ante Dios que ante todo vamos a apoyarnos y jamás dejarnos solos. Ser el uno del otro en cuerpo y pensamiento. ¡Y el público como habló de... ¡Eso! ¡Y ante lo incierto! ¡Y al amor tan bonito que ha unido a nuestros corazones! ¡Vamos a cuidar lo del dolor y las decepciones! ¡Y que al paso del tiempo sea mucho más fuerte! ¡Y por amor compartir la vida juntos para siempre! ¡Y por amor juramos ante Dios que ante todo vamos a apoyarnos. ¡Y jamás dejarnos solos y jamás dejarnos solos! ¡Ser el uno del otro en cuerpo y pensamiento! ¡Y en los momentos felices en los momentos felices en la adversidad y ante lo incierto. ¡Y al amor tan bonito que ha unido a nuestros corazones! ¡Vamos a cuidar lo del dolor y las decepciones! ¡Y que al paso del tiempo sea mucho más fuerte y por amor compartir la vida juntos para siempre! ¡Y amarnos para siempre, para siempre! ¡Eso! 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 ¡Qué bonita!